Echa en un vídeo Echa en un vídeo Rubén se va a llevar Rubén Marca Ror Rubén Marca Ror, eh Rrrrrrrrrr Andrea es una cerda Ahora lo borras, eh ¿Verdad? Ahora lo borras chendo, tío A ver Rubén, déjalo tío. No te entiendo la chupo a la muchacha Rubén se va a llevar, Rubén marca boool Rubén, ¿es para que borren el vídeo? Ah, provoca igual, tío. Romén se le va, Romén marca un piscín. Un piscín. Puta malota después labrada. ¡Para arriba! ¡Difuel la city, dicen países! Romén se le va, Romén marca un... ¡Un piscín abajo! Un piscín abajo.